Ahora soy chef. ¿Te residiste acá en Barcelona? No, no, en Barcelona. ¿Y estuviste ahí trabajando en restaurantes? Sí, trabajaba en restaurantes así caros. A mí me ha resultado más interesante porque la gente con la que uno trabaja era de crecer. Tenías que estudiar la psique de cada uno su forma de ser para poder más o menos conducirlos. ¿Voy a ser un chef internacional? ¿O no? Claro. O sea, por esto es lindo. Lo típico de cada país es turismo. Y he comido todos los bichos habidos y por haber hasta canguro. 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 No sé. Un montón de bichos que vos lo ves así y decís, bueno, esto, ah, ¿cómo será? Pero bueno, se come porque claro, hay que probar. Claro. Es como comida indómica. ¿Y qué es lo más típico que tienes para comer así? ¿Cómo es el catalán? Bueno, lo más típico...